Vos en mi oído Aunque pase el tiempo Yo nunca te olvido Pensé que jamás Volvería a estar contigo Anoche la magia Nos unió el corazón Iluminaste con tus ojos Mi habitación Pareciste en mis sueños Y al despertar No te encuentro Se sintió tan real Que no creo que no fue cierto Busco tu olor en mi amor Y no hay razón en tu cuerpo Quisiera volver a tenerte Aunque sea en un sueño Aunque sea en un sueño Despierta en las mañanas Extrañando tu cuerpo Me duermo en las noches Pensando en tenerlo A veces consigo encontrarte en mis sueños Cuánto daría porque fuera eterno Anoche la magia nos unió el corazón Iluminaste con tus ojos Iluminaste con tus ojos Mi habitación Que apareciste en mis sueños Y al despertar No te encuentro Se sintió tan real Que no creo que no fue cierto Busco tu olor en mi amor Y no hay razón en tu cuerpo Quisiera volver a tenerte Aunque sea en un sueño Aunque sea en un sueño Mis noches se han vuelto Un dilema sin ti Y en las mañanas se me quema El alma por ti Quisiera robarte un beso Aunque sea en un sueño Aunque sea en un sueño Que apareciste en mis sueños Y al despertar No te encuentro Se sintió tan real Que no creo que no fue cierto Busco tu olor en mi amor Y no hay razón en tu cuerpo Quisiera volver a tenerte Aunque sea en un sueño Aunque sea en un sueño Aunque sea en un sueño Mis República Dominicana Universo 2013 Regresa con el desfile de trajes de noche Luego de la pausa En clave ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!